Te voy a dejar a tu criterio No respires A ver, respira, bueno, respira Te voy a enseñar, en 5 segundos ya te enseño yoga ¿Vale? Con el aire Así es, suelta Suelta, jala Me agarro y chico un pelo Suelta, suelta Suelta Este tiempo de triunfar a través de las cámaras del infierno Suelta, suelta Suelta Tranquila Ay papita Aquí te van a agarrar para la leña Venga, se mueve las patitas pero vienen las bolitas ¿Ha salido en televisión? No, ahora ¿Sale de la cámara? Eso A la cámara, no No, no, no Tranquila No, no Imagínate el cámara del infierno y la viéndote No te suele, invéntatelo No te suele, no te suele, no te suele Hasta me dio miedo, pensé que era un chillerona Que dijo Y el hijo Ya va a aconderme, pendejo A ver, la de la botita, vente, mija Ese es el Ese es el de la poseída, mi amigo, eh Ah, su madre, no Por escala de lado Exorcista, eh Exorcista ¿Dónde eres, mija? De Gómez Eso es todo chingado ¡Aplauso de Gómez! Eso es todo Ya lo está temblando las patitas La otra Tú tranquila ¿Ya fuiste el dueño? ¿Ya venías con de nada? ¿Vas tu día? Sí, sale No tiembles ¿Por qué tiemblas? No tiembles Que no hace frío Hace calor Ya le trae una menopausia Muy joven Sale Te lo dejo a tu criterio Si te quieres ganar el cartón de chelas Haz lo mejor que ellas Toma aire Se inspira Se pierde la pata Conmulsiona Teste, teste Rápido, bien cabrón ¿Qué fue esta dimensión? No mames Pasas unas malas Cuánto tiempo Yo te doy a mi que A ver qué va a ser No mames A ver Ya la vendo Porque nada Sí La experiencia ching Hasta con cuentes La reciben Hasta con cuentes la reciben Hasta con cuentes la reciben No mames No les 매�aps Nuestro Pájimo El raíco Pájimo Los santo Dan Padre Dios Estaba estribulito Con fuerza, tranquila Vaya usted A tomar el balay Le dicen, esa madre Yo llegué a esas cortinas De la balay, estaba más vieja la desgraciada Cortina Porque vendían ahí malteadas Dice, le digo, doña, denme una malteada ¿De cuál quiere? Tenemos chupopanza A chingar, chupopanza Cuando tenga usted que chupa más debajo Me avisa, yo no quiero esa madre Véngase mujer, véngase, ya que tú estás capambrada, mira, la dejo triunfar, ¿qué tal lo va a hacer usted? Ha sido su primera vez, ¿cuál? Sensual, bueno, 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 sale, entonces, la dejo triunfar. Tranquila, chingao, el camarógrafo no les hace nada, yo les digo porque es mi marido, sí, lo dejo, a ver, rápidamente vamos a ver el cartón de chelas, mándamelo a compadre. Porque ahora sí, vengo a la primera, el aplauso, para que el femenino lo hizo así, el aplauso, a ver, comadre, a ver, va ganando, va ganando, a ver, la carta, vente carta, vente carta.